Bueno, me detuve un ratito acá en el kilómetro 7 porque tenía que ver un whatsapp y me sentí tentadito a compartir un vídeo con ustedes. Vamos a salir acá a la ruta, primera nevadita del otoño, voy a dejar fijo el teléfono, acá tengo un cosito que me lo tiene y bueno me voy a casa, tengo que dejarla a Laura en laburo y contento, buena onda, transmitiendo en vivo desde acá desde Bariloche, estamos en el kilómetro 7500 de Pioneros y nevadita, la primera nevadita que viene acá abajo desde el otoño, nevada otoñal. Gracias. 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 Gracias.